Queremos preguntarnos por el tema de las redes sociales, sabes que bueno pues ahora hay gente que empieza en redes, se hace muy popular y luego salta a la interpretación. ¿Tú te imaginas haber empezado de esa manera? Es que yo cuando empecé no había móviles, ¿sabes qué te quiero decir? Que no había móviles ni había, no sé cómo sería, pero entiendo que ahora el tema de las redes sociales es un reclamo y a mí creo que no hay que ser exclusivo, para ser actor no hace falta solo estudiar, lo que falta es tenacidad, profesionalidad, la profesionalidad se gana trabajando, entonces si una persona tiene interés, tiene ganas, si tiene un talento y sobre todo tiene que aprender, bienvenido sea de donde sea. Yo no me lo imagino, mi mundo ha sido muy diferente y es más, yo en las redes sociales he sido muy lenta, he llegado muy tarde, me resistía, me resistía, al final ahí estoy, pero empecé súper tarde, empecé a hacer muy poco. Bueno, es raro porque cuando yo empecé a trabajar, y estamos hablando hace 13 años, no había tantas redes sociales, entonces mi trabajo siempre fue forjado a estudiar, a tomar clases, cuando yo dije quiero ser actriz, entonces empecé a tomar clases y clases de actuación, de danza, de canto y de todo lo que había y para mí mi carrera se sostiene con eso y no con las redes sociales o con los followers. Tú si no hubieses empezado como modelo, como actriz y hubieses empezado como youtuber, ¿de qué tendrías un canal? ¿De qué tendría un canal? De comer salsas picantes, de mostaza con miel, o sea, yo puedo improvisarte una salsa con cualquier cosa en la nevera. Respecto a YouTube, bueno, yo soy bastante malo con esas cosas, con hablar como yo desde mi vida personal, pero pues no lo sé, me gusta sobre el deporte, los viajes, comida sana, pues ese aspecto yo creo que hubiera sido mi parte, pero vamos, que no lo sé, pues si no igual hubiera sido youtuber. ¿Y tú como youtuber, cómo serías? ¿De qué te gustaría hacerte un canal? Ah, de qué, tipo Carmina, Carmina y revienta, ¿no? Quejándome de todo y no sé, diciendo aquí estoy con mi cervecita en el gimnasio. Ese sería tu saludo, ¿no? Tengo muchas ganas de hacer una cosa así, ¿sabes esa chica que hay en el gimnasio que hace las máquinas mal? Pues esto yo creo que un día lo voy a hacer, algo así, en plan como voy a probar las cosas mal. Risa, de risa, a mí sería de risa. Yo creo que haría videos de humor, y de imitaciones, y de canciones, me gusta mucho cantar, entonces creo que iría por ahí, algo medio musical. Si tuviera un canal de YouTube, pues es que ahora mismo de cómo cambio los pañales de mis hijos, que soy muy rápida. Oye, pues hay muchos canales de madres. Claro, pues eso, sería algo de madres. ¿Y cómo sería tu saludo de youtuber? Bueno, yo tenía un saludo, o sea, esto espero que no se rescate nunca, pero... Piensa en los comentarios de después. Vale, en mi primer trabajo en la tele, tenía 17 años, en una cosa que se llamaba Chocolate Mix, que era un programa de entretenimiento latino. Ah, y lo tenemos que buscar. Y entonces yo era la españolita, no, no existía YouTube todavía, gracias a Dios. Tenemos fuentes. ¿Para qué digo nada? Bueno, y mi saludo final, como yo era la españolita, era dos besos y olé. Y más tópicos no podías meter. Y además que yo tengo que ver con olé, si soy de Gijón y de Chicago, pero bueno, todo valía. Hola chicos, soy José Lamuño y suscribiros a mi canal, ¿no? ¿Es esto? Todo spam, ¿no? Lo tuyo. Sí, claro, total. ¿Algún saludito que te puedas inventar como youtuber? Sí, boludos. No, pero eso es fuerte, no lo decimos todo el tiempo. Oye, boludos, suscríbanse a mi canal, arroba Cipriota Luz y van a ver muchos videos. Muy bien, pues ya está, muchísimas gracias.